Tengo el cinta negra cuarto, Dan, en Taekwondo. Tengo el cinta negra, Dan, en Taekwondo. Tengo el cinta negra, Dan, en Taekwondo. Tengo el cinta negra, Dan, en Taekwondo. Bueno, a todos los medios les pido un momento de su atención. Debido a lo que están viendo, por obvias razones, se va a cancelar esta conferencia. Que bueno, es un ajuste de cuentas, por lo tanto, se les prolifica, se cancela. De acuerdo, por voto, ¿dónde está más lejos el doctor? Ahorita mismo traemos el parámetro para que más le presionan. El choque es, por favor, el parámetro presionan. Alfredo, chicos, un momento, vamos a retirar de momento. Después de esto, debería quedar descalificado Carlos Trejo. No, no es un campeonato, pero no se quieran dejado. No, no pasa nada. Un acto de cobardía, porque este mamarracho es un cobarde. No pasa nada, a mí ni me duele, ni me pasa absolutamente nada. No pasa nada, descuidado, me aventó un botellazo. Todo lo que ha hecho, lo va a pagar. Lo va a pagar el hijo de su puta madre. Lo va a pagar. ¿Ok? Vamos allá arriba. Ya si después de eso quieres ver otra cosa, pero ahorita necesito que te atiendan. De una vez, hombre, no pasa nada. Alfredo, si estás lastimado, Alfredo, si estás lastimado. No pasa nada. Alfredo, a ver si te dijeron a las canchas. Sí, ya se vieron. Vamos a retirar, Alfredo. Bueno, no se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No me voto. No me voto. Un paso atrás. Va a seguir. Seguirá. Por favor. Cuidado. 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 Por favor, compañeros. Cuidado. Vamos a sacar el botón. Cuidado. Cuidado. Ay. Acá, Alfredo. ¿Qué me va a merecer, hombre? Señora, dame cuenta. Déjame el permiso. Déjame el permiso. Por favor, gracias. Ya lo encontré ahorita.